hola a todos bienvenidos a un vídeo más ahora traemos a ustedes Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duellies Link Evolution para Nintendo switch vamos a aventarnos una batalla online vamos a ver si encontramos algún oponente en el online a esta hora claro en player match este y pues vamos a jugar con con este con el OCG que es lo que estamos usando en estos momentos no hay gente jugando en OCG a ver random match a ver si encontramos a alguien si ya encontramos 10 minutos vamos a ver cómo me va con con este con este deck en el modo un jugador me va bien pero online no lo hemos probado vamos a ver qué que tiene mi oponente o malísima mano muchacho malísima man que puedo hacer con esto vamos a ver negamos su búsqueda sorprende el muchacho y ahorita lo único que puedo hacer es convocar a al mono de 1500 es lo lo único que podemos hacer que es la sky striker ace raid y convocar al link de hayate pero esperemos a ver si si sale algo algo chido a lo mejor mi oponente no tuvo buena mano 1500 agregas una carta de magia 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 ay su madre está roto este mono cyber overflow no es que esta debe estar más chida si si negar a la si negar a la como se llama negar a la activación del mono no que no te permita buscar otras cartas desde 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 ahí que su efecto es desde el cementerio que su efecto es desde el cementerio vamos a hacer lo siguiente oh no 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 ya active esta madre adios la verdad no se que hice pero bueno vale no ahí la cagué esa fue una estupidez no tengo magias ni trampas no 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 ya ya sé que voy a hacer la trampa no me va a ayudar mucho pero a lo mejor haga active la trampa y haga una fusión fusionosa no 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 ¡Gracias! No sé qué hice, pero lo tomo. Para el caso de que active el efecto del cementerio, activo mi otra carta, la Quit Spell. Para negar la convocación del Cyber Dragon. Fíjense, mejor dicho, que no pensé que pudiera ser esto, la fusión. Debo conocer un poquito más la baraja y en mi caso todavía no la conozco al 100%. Vamos a ver qué hace mi oponente en este caso. Todas las cartas se convierten en Cyber Dragon. Vamos a ver qué hace mi oponente en el cementerio. Estaría chido si estuviera en torrencial. Pero bueno. Link Shoukan. Link Summon. También es considerado Cyber Dragon, o sea, no manches. Tendría que hacer un deck de estos. Es este gusanito, ¿verdad? Ah, no, era el otro gusano. Era el otro gusano. No más, todo se hace en... Dice... Tata-ta, tata-ta... Cementerio. Ay, baboso, baboso. Ahí la cagué, ahí la cagué. Bueno, veo un Cyber Dragon. ¿Tú qué haces? ¿Me puedes atacar? Ok, este gana. Ok, lo tomo, lo tomo. Yo creo que tengo tres cartas de magia y trampa, tres de magia en el cementerio para poder activar la otra carta. Mientras no me las destruya, todo va a estar perfectamente chido. No. 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 Otras cartas, Trickstar. Ah no, todavía no alcanzaba. Esta era mi tercera carta. Lo que todavía no alcanzaba la... La... Activamos la carta Magia y Trampa. No puedes, te han negado tu efecto. También por eso... Por eso este... Por eso activé la carta. Para negar el efecto del... Del Cyber. El rollo aquí es que no tengo nada de nada, muchachos. No tengo nada, nada que hay que defenderme. Voy ganando en puntos de vida, pero no... No tengo una estrategia para ganar. No tengo nada de nada. No tengo nada de nada. que me hubiera sido muy, muy útil, ahorita la carta esa. Ustedes ya tienen removidas cartas. ¡Ajá! ¡Qué cosa tan rota es esa! Ok, un Dark Hole no estaría mal. Vamos a hacer Ribbon. Ahí sí se me complica. Quiere un One Kill. Hay combo, obviamente, con Vaso. Pero sin quejas. Sin quejas, la verdad no hay aquí. No hay queja. Al fin de cuentas, son batallas online, que es lo que yo quiero. Quiero traerles a ustedes. Y bueno, bueno. Ahí ya me ganó. Atacó tres veces. Ya, es un... Un One Kill K.O. Un... Un turno. Pues nada más puede atacar ese mono. Nada más puede atacar ese mono. En serio. No, no esperes. No, no salió nada. O sea, realmente eso es, este... Triste. Muy, muy triste. No nos vamos a rendir. Vamos a quedarnos hasta el final de la batalla. Como debe ser. Como... Como siempre me ha gustado ser. Bien. Bien. Excelente, muchachos. Excelente, excelente. Ni modos. Perdimos al final mi primera derrota en el online. Ya, ni modos. Y ganamos un buen de dinerillo. Un buen de dinerillo. De dinerillo. Este... Pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pues... No se les olvide arreglarnos un like, compartir y comentar. Estaremos trayendo más seguido unas batallas... Más batallas online. Y esperamos ganar algunas. Ahorita... Mi primera derrota... Bueno. Dos derrotas llevo de forma oficial. Pero la otra mono se salió de la... De la partida. Y me la tomaron como victoria dentro del juego. Pero es mi primera derrota en el online tal cual. De momento nos despedimos. Gracias por vernos. Y nos estamos viendo en otro video más... De Let's Play Me y Mitrides Vlog. Cuídense mucho... Y hasta la siguiente. Los quiero. Bye bye. Mala mano. Bye bye. Bye bye. Hahahaha. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!